Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada tuvimos un pequeño alivio con un episodio de lluvias que luego cuando el profesor Serra nos fue trayendo los milímetros caídos en las diferentes zonas del país bueno, tuvimos la alegría de ver que finalmente en donde realmente servía, en la cuenca del río Santa Lucía bueno, había caído moderada, no muy importante cantidad de agua pero que permitía aliviar por algunas semanas más la situación en Paso Severino de hecho ahora, por sexto día consecutivo, Paso Severino ha ido aumentando su nivel está en más de 2.200.000 metros cúbicos en este sentido igualmente, vean ustedes si será grave la situación, que esto solo representa el 3.3% de su capacidad total pero ¿qué podemos esperar en las próximas horas? nos lo va a decir el profe José Serra que trae números bienvenido profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Humberto? Un saludo para ti, para todo el país bueno, sí, nuevamente otro alivio otra cantidad de agua que va a provocar un ascenso a mi modesto ver y entender de 3 o 4 centímetros más es decir, tal vez lleguemos a los 3 millones, 4 millones en las próximas jornadas por el escurrimiento en toda la cuenca pero hablando de número, tal cual lo decía Humberto hoy tenemos un promedio de las precipitaciones observadas entre las 7 de la mañana de ayer a las 7 de la mañana de hoy de 52 milímetros, es el promedio de todo el país no obstante, el promedio de precipitaciones sobre la cuenca del río Santa Lucía se ubica en los 32 milímetros promedialmente 32 litros de agua por metro cuadrado en una gran superficie esto va a acumular, sí, en el embarse algo significativo pero tengo ciertos valores para que vean la magnitud de las precipitaciones provocadas por esta depresión atmosférica y el avance de un frente en Paisandú el valor más alto observado hoy 99 milímetros y medio en la localidad de Quebracho en Salto, en Paso Quintana 80 aquí en Montevideo apenas 17 milímetros y medio el lugar siempre donde menos llueve la cuenca 32 milímetros en Tacualembo, en Achar 76 milímetros y en 33 en Vergara 65 milímetros una jornada que también, además de las precipitaciones tuvo algo significativo en el departamento de Cerro Largo donde cierta novosidad de desarrollo vertical como el Unimus provocó fuertes corrientes descendentes en su base provocando justamente la voladura de techos y se ha lastimado gente que estaba dentro de un vehículo les cayó árbol encima, etcétera voladura de techos, en fin así que comenzamos Humberto esta semana con bastante intensidad en cuanto a fenómenos meteorológicos y telúricos sí, sin duda, porque a esto se suma obviamente la situación del sismo profesor, estableciendo una comparación entre la semana pasada y esta un poco menor la cantidad de agua caída en la cuenca básicamente, estoy hablando la semana pasada tuvimos 41 milímetros pero 32 milímetros pero todo ayuda porque la humedad permanece en el suelo en la atmósfera alto porcentaje de humedad pero prepárese porque más tarde le informo que se va a tener que abrigar ah, bueno yo pensé el prepárese me dije me va a decir que se viene más agua en breve bueno, no y sí, estamos en invierno, profesor ¿qué le vamos a hacer? muchas gracias nos vemos en el cierre del informativo nos vemos